Corría el año de 1800 y tantos años, muy atrás, hace muchos ayeres, el mundo todavía se veía en blanco y negro y aún no se inventaban los gancitos congelados. Pero un día los TomTom comenzaron a atacar la fábrica del tiempo en sus dirigibles en formas de cerdo. No, esperen, ese es otro juego. Pero, ¿qué es esto Marco? ¿Qué nos estás mostrando? Hagamos un poco de memoria, si tuviste una Xbox, la primera, cuando eras chico estoy seguro que lo jugaste alguna vez. La muerte del mismísimo Albert Einstein, aviones, explosiones, disparos, más explosiones, hombres volando. Esto es Crimson Skies, así que vamos a comenzar con esto. ¡Ey! Y hola amigos del YouTube y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video que será. Juguemos Crimson Skies y es la segunda vez en mi vida que llamo este juego por su nombre, porque yo siempre lo conocí como el juego de los aviones del Xbox o el de los aviones para los amigos. Así que comenzamos con este, ¡juguemos! No recordaba esto del intro. Bueno, este hombre en Teddy's me acaba de arruinar la épica intro. Presionamos Start, nos vamos a los juegos demo. ¡Ja, ja! Todo era broma, no vamos a jugar Crimson Skies. Aunque es un gran juego, la verdad es que nos vamos a venir aquí a la sección de demos. Le vamos a picar a los demos. Y miren qué tenemos aquí. ¡Uy! Agárrense porque aquí tenemos Voodoo Binds en su versión demo, donde yo lo conocí por primera vez. ¿Qué dicen? ¿Le picamos o qué? ¡Dale! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué señor perrito? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todavía no lo meten en retro? Bueno, ya Marco, cálmate. Después de llorar un buen rato en posición fetal, ahí en una esquina de mi cuarto, por no poder grabar Voodoo Binds una vez más, es uno de esos juegos que tengo mucho, pero que mucho tiempo, muchas ganas también de compartir con ustedes aquí en el canal, me lo han pedido bastante. Pero pues, hasta el momento todavía no he encontrado el modo de poder grabar el modo historia, pero ¡hey! ¿Saben? No sé si se enteraron sobre el rumor o no sé qué tan cierto sea de que en el 2017 están planeando una remasterización de Voodoo Binds para la Xbox One y para la PC. Entonces, solamente nos queda esperar y rezarle a señor perrito de que esto sea verdad. Así que para los que me han pedido Voodoo Binds desde hace mucho tiempo, les digo que sí, lo planea subir, y si es que no llega a ser verdad lo de la remasterización para el 2017, pues entonces espero para ese entonces tener una mejor computadora y ver si lo puedo bajar en algún emulador de la Xbox para subírselo algún día. Porque este juego es una auténtica joya, todo un ícono de la vieja generación de la primer Xbox. La verdad es que en este video no estábamos solamente para jugar Voodoo Binds, solamente se los quería mostrar. Esta vez estamos aquí reunidos comiéndonos unos ricos bolillos para presentarles este juego que también es muy grande, muy recordado, con mucho cariño por los más veteranos de la vieja Xbox. Crimson Skies, High Road to Revenge. ¿Qué inglés tan malo tienes? Vamos a seguirle diciendo el de los aviones. Porque, en serio, creanme que es real que esta, ahora sí, vendría siendo la tercera vez que digo su nombre. Yo lo conocí por muchos años hasta ahorita que voy a hacer el video que pues obviamente por educación tenía que decir el título original del juego, no lo iba a decir. Y miren, aquí tengo el juego de los aviones, ¿verdad? Toda mi vida lo conocí como el juego de los aviones. Me recuerda esas épocas del 2003, del 2004, en los años en los que todavía iba a la primaria, en aquellas vacaciones de verano en las que se armaban las retas de este juego ahí con mis primos. Todavía todos en pijama desayunando donitas vivo. No, es que hay muchas historias sobre este juego que yo tengo que lo recuerdo de verdad. Lo tengo como un recuerdo muy bonito aquí dentro de mi Hokoro, que a pesar de que fue un juego que jugué muy poco, me van a decir, Marco, pero si es tan bueno, ¿por qué no lo jugaste? Y estoy seguro los que lo hayan terminado me van a decir, Marco, es que tuviste que terminarlo, tenías que haberlo jugado mucho más. Pero recuerden esa vieja historia que les he contado tantas veces. La historia de cuando mis padres me regalaron mi primer Xbox, que fue la original, que venía en un super paquete que tenía grandes juegos como los son Ninja Gaiden, Halo, Blinks, Voodoo Vines, y en ese paquete también venía Crimson Skies, pero pues bueno. Entonces supongo que ya entenderán por qué es que casi no lo jugaba, la verdad, pues es que ve nada más los nombres que acabo de mencionar. No digo que este juego sea malo, pero pues es que vamos, o sea, Halo, Ninja Gaiden, ustedes entienden, ¿verdad? Puedo decirles que este juego, al menos en mi Xbox, lo que más se jugó fue multijugador. porque este juego tenía Xbox Live, por supuesto, yo en ese entonces ni siquiera sabía que se podía conectar a internet, creo que ni siquiera teníamos internet en mi casa, pero yo lo jugaba en multijugador de pantalla dividida, se puede de cuatro, este es un juego, un juego de aviones, algo que no se ve mucho hoy en día. Para los más nuevos aquí en esto de los videojuegos podría parecer tal vez un tanto aburrido, que espero yo que no y le den una oportunidad a este juego, al menos para ver este juguemos, que tenía tantas ganas de hacerles. La verdad es divertidísimo, ¿saben? Porque vamos a hablar un poco sobre multijugador y todas esas cosas que yo hacía. Ahorita estamos en el modo historia principal, el cual yo nunca pude completar debido a que está totalmente en inglés y pues bueno, vamos. Esto podría sonar alarmante, pero si es que yo ahorita en estos días todavía no le entiendo qué es lo que dice sin Google Traductor, pues imagínense un marco de los años por allá del 2004 tratando de terminar esto y pasando el tutorial que el tutorial es en este en el que estamos ahora que bueno, ya muchos años después pues ya le entiendo un poco más y espero poder avanzar un poco. Así que pues vamos con las historias locas. Primero, sobre la modalidad del juego, esto es bastante divertido porque ya tenemos aviones y pues el multijugador de 4 se ponía bastante animado porque es como ¿cómo se los podría ejemplificar? es como jugar a Halo como jugar cualquier juego de matarse pero con aviones aviones bastante divertidos no solamente es este dispararnos con torretas que de hecho esto me recuerda bastante a los niveles del avión de Crash Bandicoot Warped ¿a ustedes no? pues no, en el multijugador teníamos para elegir a varios aviones que tenían ciertas habilidades yo recuerdo mucho el avión que más me gustaba era uno que tenía truenos me encantaba ese de hecho me acuerdo que todos se enojaban cuando lo tomaba inclusive llegábamos a elegir creo que 4 del mismo avión porque se nos hacía bastante poderoso su poder lastimosamente en este video no voy a poder mostrarles nada del multijugador porque pues en primera no tengo ahorita con quien poder hacerlo y seríamos solamente dos así que por eso solamente estamos aquí en el modo historia principal tratando de completar el tutorial que de hecho creo que ya lo terminamos espero que sí van a poder llegar a lo que yo siempre jugaba cuando estaba solo en este juego así que los otros aviones no se los podré mostrar pero estoy seguro que al final del video si me meto en multijugador mínimo se los puedo pasar para que los miren más no utilizarlos porque pues a pesar de que este juego agarra en la Xbox 360 que es donde lo estamos jugando y grabando ahora mismo pues sí nunca lo había llegado a poner casi casi lo puse cuando tuve la Xbox 360 porque quise grabar los Voodoo Vines desde ese entonces y pues no no jala simplemente Voodoo Vines no agarran ni siquiera en su versión demo porque yo quería hacerles un juguemos sobre la demo pero pues ni eso se puede me siento un poco raro con esto de que ahora es el control del Xbox 360 y antes era tener ese controlcísimo con el que podías matar a tu adversario si te hacía enojar si estaba de campero en Halo 1 pues pum le dabas en la cabezota con el control y era como darle con una piedra aquí estamos en el modo en el único nivel que yo recuerdo hasta estos días de este juego me pasaba dando vueltas y vueltas saben después de mucho tiempo de cuando fui muy pulpín y no podía completar el tutorial después de eso comenzamos con esto que ya no sé si es la primer misión o qué les digo que nunca la entendí debido a que estuvo en inglés pero aquí es donde me la pasaba dando vueltas recuerdo muchas cosas sobre esta pequeña isla así que pues esto va a ser como volver a vivir aquellos días ay aquí estamos que bien a ver que vamos a empezar a hacer esto es bastante divertido teníamos misiones aquí de escoltar gente matar cosas unas carreras tomar unas como medallas gato que de hecho nunca pude tomar una debido a que era bastante torpe con esto del avión pero sin duda lo que más recuerdo de esto eran las explosiones porque debido a que el mando del avioncito es un poco complicado de hecho todavía no me acostumbro muy bien me la pasaba chocando en las paredes intentando cuando jugaba las carreras de aviones creo que la mayoría de mis muertes no era por balas sino porque yo me estampaba en el mar o en alguna roca bueno aquí estamos en una misión que es como de defender al otro avión pero vaya que se necesitaba una precisión increíble porque a ver o sea donde quedaron todas esas horas de jugar a Halo y de jugar a Call of Duty todos esos juegos de disparos porque no les atino y eso que la mira es lenta vaya que los multijugadores de antes no tenían piedad y eran complicados nunca he llegado a ver una partida de este juego en el Xbox Live pero deben saber que se podía inclusive de hasta 16 jugadores en partidas de lo que podría ser llamado tal vez un Team Deathmatch así es hasta matar tantos números de aviones terminaba la partida eso se ponía bastante emocionante y si no me creen sabían que este juego se llevó el premio en la E3 del 2003 del mejor juego multijugador online de la Xbox así es también se llevó el juego del año del 2003 igual en la misma E3 y por si fuera poco un Platinum Hits ahí está como la ven por si no me creían que este juego en su tiempo fue genial fue lo es y lo seguirá siendo estoy seguro que sí me gustaría también que ustedes me contaran si es que tú de chico también le llegaste a jugar inclusive no de chico no importa de grande si tú te acabaste la historia que tal está vamos cuéntame un poco la experiencia sobre este juego porque ese Platinum Hits estoy seguro que no está pintado allí nada más porque sí este juego sin duda que se lo merece porque es uno de esos grandes de la vieja Xbox que hace mucho que les quería compartir como lo son Brute Force Mech A South Jetzer Radio Future Oddworld el mismísimo Voodoo Vines bueno muchos que aún nos quedan mucho tiempo en este canal yo planeo estar aquí pues si yo puedo toda la vida así que no se desesperen porque todos esos juegos van a llegar a su tiempo cuando lleguen para la PC cuando me sea posible grabarlos porque lastimosamente no sé si lo sabían pero mi Xbox más vieja en el cual fue grabada la primera aventura de Ninja Gaiden la primera vez que yo pasé Ninja Gaiden y lo subí al canal pues ese Xbox lastimosamente pues ya murió y ya no es posible grabar todos esos juegos que les he mencionado y que pues en un inicio quería comenzar a subir pero les digo algún día van a llegar miren miren vamos a sentirnos un poco aquí en la atmósfera para que lo sientan si es que tú lo jugaste alguna vez acaso no es muy hermoso no sé ustedes la verdad espero que alguien más comparta mi opinión con este juego que sé yo que es muy poco conocido pero la verdad que es hermoso simplemente esa es la palabra que lo podemos describir vale llegamos aquí a un poco de acción tenemos una misión que creo yo es de destruir objetivos porque mi radar se acaba de llenar de cosas oh miren ah ya no recordaba esto cuando matamos enemigos nos dejan los botiquines verdad que sí parece bastante a Crash Warped bueno no sé cuál haya sido primero no digo que sea copia ni nada pero por eso me gusta mucho este juego la verdad a pesar de que sé que los niveles de Crash Warped les dije que no eran mis favoritos pero este juego de aviones sí que está bastante bueno aún no me acostumbro mucho a la mira saben después de tanto tiempo que no lo he jugado lo siento bastante complicado pero es que en este juego se arreglaban los duelos de hombres en ese entonces era algo así como que había un conflicto ah pues ponte el Bomberman 5 ponte el Super Tetris 3 ponte Halo 2 ponte Halo 1 1 contra 1 en Mecha South o claro un 1 contra 1 en el juego de los avioncitos en Crimson Skies vaya estoy bastante perdido o no ayuda ayuda no sé qué estoy haciendo la verdad para serles sinceros este gameplay está saliendo a lo más yo lo que puede estar en la vida porque me estoy perdiendo más en en mis memorias que tengo que tengo sobre el juego porque si no lo probé antes de jugar esto ay que está pasando no ya me estrellé no no lo probé si no lo puse le di grabar pues yo estoy seguro que agarraba la verdad que me arriesgué porque no sabía si el disco todavía funcionaba después de casi los mil kilos que le quité de polvo de encima que tenía no no es cierto ese sí lo tenía ahí guardado junto con el Blinks 2 el Ninja Gaiden el Halo 2 edición especial los tengo ahí guardados los limpio ahí cada que puedo porque no se llenen de polvo porque son grandes recuerdos que tengo sobre aquel entonces en el que se jugaba al Xbox por juegos de aventura y multijugador de máximo cuatro personas uno puede ser este es un momento histórico miren no me la creo es la primera vez que puedo tomar una de esas cosas esas son las que les dije que eran como medallas gato para los que conozcan Blinks son como unos ítems que están por ahí regados en todo el mapa y les digo yo no sabía manejar muy bien este avión de hecho jamás utilizaba el turbo cosa que estoy haciendo ahora mismo miren aquí tenemos otra a ver si la podemos tomar oh oh ay no 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 vámonos de aquí hoy me estoy incendiando el trasero es que era bastante pulpenca en el control y pues nunca había tomado una de estas siempre me pregunté para qué rayos servían pero bueno aquí tomamos hoy tomamos dos y se nos descontrola Marco vas a explotar vale me queda media vida pero todavía está sonando la música de peligro que está pasando aquí oh ya recuerdo a ver esto recuerdo que esto si lo había tomado una vez a ver oh genial la multitud en lo que se nos cambiamos de avión que dice que por doce medallitas ah para eso sirve ah bueno no lo recordaba o más bien no lo sabía no sé la verdad y se quema mi otro avión no bueno esperamos este avión sea mucho mejor que ese porque ya se nos destruyó y dónde estamos saben yo tampoco lo entiendo estamos como en en la isla calavera donde está King Kong quién sabe esto es lo que más recuerdo yo sobre el modo historia de este juego y esto y el tutorial que para mí fue eterno el poder completarlo por primera vez pero en esta isla me la pasaba dando vueltas sé que en esta misma isla tenemos esas misiones que les digo que es de destruir carreras y varias cosas jamás puede pasar de este mismo nivel ah miren aquí está lo de la carrera que bien vamos a jugarla pero si eran horas y horas de darle vuelta a esto cuando nos aburriamos de todos esos grandes juegos que ya les he mencionado que tenían que tenían esa vieja Xbox pues también estaba bien a veces poner este de los avioncitos porque era entretenido era como muy relajante divertido no sé bien cómo describirselos pero lo que sí en multijugador es frenético es emocionante es genial se arman ahí los verdaderos chanclazos ahí con los avioncitos está bastante bueno así que les recomendaría por allí después buscar alguna partida no sé si en YouTube estén o no la verdad les digo nunca había buscado nunca he visto una partida así y si tú lo jugaste con Xbox Live lo que más me encantaría es que me compartieras alguna anécdota sobre cómo era eso cómo era en ese entonces porque si ahorita soy noob en ese entonces era mucho más noob y pues yo sin saber que esto tenía Xbox Live pues la verdad que me perdí de bastante yo lo sé pero sería interesante muy divertido conocer a alguien que diga que si jugó esto en sus días de gloria de la Xbox Live bueno ya terminamos ahí la carrera qué más podemos hacer en esta isla es que les digo ni yo lo sé porque jamás lo completé oh tomamos una tercer medallita de esta vaya creo que este avión es más rápido o nada más es porque es más pequeño lo cambiamos por el que teníamos o qué la verdad pues no sé me gusta este sí pero yo quisiera mostrarles el de truenos que creo que no se va a poder bueno pues vámonos hasta la cima del mundo Marco uh mira de verdad que me siento como niño estando jugando esto otra vez porque es lo que yo hacía nada más me la pasaba aquí tonteando bueno les digo yo no utilizaba el turbo así que era como que más lento volando así mira pum me la pasaba dando vueltas por todos lados no sé ustedes tendrán acaso un juego como este que les estoy contando me refiero a a que lo jugaste de tan chico que no lo entendías que lo jugaste bastante pero nunca avanzaste eso me gustaría saberlo espero no ser el único no explotamos pero bueno antes de despedir este video vamos a salirnos al menú para poder enseñarles los aviones para que ustedes también si ya lo habían jugado recuerden un poco sobre el multijugador les voy a enseñar mi favorito aunque no nos podamos usar les digo porque tengo que conectar otro mando y pues tener alguien que lo mueva que como rayos se sale de aquí no mi nivel de inglés es demasiado peña nieto que no tengo idea vamos a picarle B y después al A creo que con eso nos salimos uy aquí tenemos el épico menú un menú muy simple para un juego tan grande y tan divertido aquí tenemos el multijugador cuatro jugadores así muy a la Blinks 2 y aquí tenemos todos los aviones que se podían utilizar eran geniales todos ay miren aquí tenemos el coyote desert fox madre mía Willy donde está donde está el bueno el que más me gustaba era uno de truenos mini giro este estaba bastante chistoso también un mini helicóptero este es como el más balanceado no sé comentame si tú lo jugaste y cuál es el que te gustaba a mí me gustaba este el piraña el que tenía los truenos bastante poderosos simplemente me encantaba bueno muchísimas gracias por haber visto este vídeo también si no conoces el juego gracias por haberte quedado aquí a escuchar todo lo que hablamos sobre este juego si algún día tienes la oportunidad de jugarlo créeme que no te vas a arrepentir y si ya lo habías jugado compárteme todo lo que recuerdes sobre este gran juego en los comentarios así que ya sabes suscríbete si te gustó yo soy Marco Ayabusa y nos vemos y vamos Gracias.